¡A ver qué sale! ¡Chop! ¡Dale duro! ¡Dale duro, siniestro total! ¡Psychosis colectiva, insomnio vulgar! ¡Dale duro al tiempo! ¡Dale bien a la humanidad! ¡Cuando solo esté perviento y el miedo se va a desatar! ¡Miedo de las entrañas de quien hicieron tanto mal! ¡Miedo del asesinato del vacío plato! ¡Miedo de las putas, las vendidas y disputas! ¡Miedo de este sol que me amarra al cuello con esta canción! Río Resma en tu cauce, fluyen ya mi canto y mi esmalte. ¡Cuánto tiempo te he esperado! Río de mi corazón, fluyen sus aguas tibias, con las truchas vivas. Gente en piragua, rodeada de agua, que cuánto me gustaría hacer mi niña bien. Por ti y por tus ojos moriría, yo hasta mentiría, la vida entera daría. Solo por tenerte un minuto en mi atardecer, este sol que me regala las lunas nuevas de cada querer. Esta vida santa es la que vengo a concernir, en el colapso total de toda la humanidad. Que qué más quisiera yo, niña nueva, que tenerte sereno, sintiéndote tú sincera. Algarabía, risa y alboroto, más contento que un cura en un convento, más feliz que una pedid, más a gusto que un arbusto, más alegre que el niño del pesebre. Que como estoy de contento, si quieres te lo hago al estilo orfebre, quisiera ser el campeón de tus lunas nuevas, quisiera ser el cielo copadito de estrellas. Que aquella noche viste en tu lugar, al anochecer desde el prójimo viento que me pudo dar. Este puto viento siempre me jode por el puente, que mira que digo que nunca más voy a grabar por el puente. A más de 100 metros de altura, quién sabe yo si me la pone dura. Este verso insano con el que te vengo a conquistar, esta manada de elefantes que pasan despacio por el tránsito de la humanidad. Vaya. ¡Nos vemos, qué dormimos! mira que me jode porque estoy helado y encima sé que estos vídeos con el cielo nublado salen oscuros y descompensados y se me ve como un poco raro pero más que por la hora de arte el talento el perfecto para lo que salgo es por mí ya que ayer hablaba de salvar vidas una al menos contenida en mi tránsito y me dije yo a mí mismo raúl joder te puedes salvar tú que si todos ganamos el único que ganas eres tú resolviendo ecuaciones cuánticas de la humanidad besándote en el viento más que lo que pudiese claudicar quiero contarte verso misterio que para lo que quieras me tienes en tu invierno que antes de que se acabe este otoño infinito voy a besarte los ojitos que bien vale mi dios sellar las lágrimas de tu corazón que no venga nadie a decirnos que no podemos irnos que para eso cuento por miles las veces con las que otras me fui pero sólo algunas las que contigo estuve que más quisiera que resolverte la luna llena en este cielo imprevisto colapsando entre el pálpito de la humanidad revolviendo en el tiempo aquello que me vas a dar quiero contarte diosa misterio quiero decirte que sin ti no hay adulterio quiero regalarte un cielo copadito por las constelaciones perfectas para tu signo tu lugar y momento como un cura en un convento se repite la rima fácil raúl que cansado estás te está costando hoy hasta luego señor no le había visto que qué más quisiera yo que solventar a la humanidad resolver todos los conflictos y disputas nunca más venidas putas en este cielo precioso en el que soy tan hermoso en esta noche de acantilados perfectos en los que me veo es un esperpento que quisiera yo contar a la realidad que esto no me pesa y casi todo todo ya me da igual que el otro día vi a un chico haciendo marabares en el youtube y que hoy no es tan complicado voy a aprenderlo también y os voy a enseñar a todos cómo fabricar vuestra propia tierra plana con mucho cariño y ambición para construir un universo hecho a la perfección para ser vivido por cada uno de ustedes que me llevan las redes que quisiera yo contarle al viento más que por lo que siento por el sufrimiento que he pasado tantos días añorando mi mala caligrafía estorbando con los versos siniestros todas aquellas veces en las que me sentí muerto que por ti mi vida mía mil cosas yo cambiaría cuanto ha de pasar en esta eternidad para que dobleguemos al tiempo a este tiempo criminal quisiera tenerte diosa como al anversa y reverde mi prosa quisiera tenerte talento como al mejor de mis sustentos quisiera ser una doquín malva en el camino de tu transitar quisiera ser la playa que nunca pisamos descalzos por mi mal trajinar quisiera ser ese verso inconexo que se mezcla con el viento que nos viene a todos aquí contar que me las calzo de un tirón todo el paseo que te dale dale que te dale con esta canción y luego mira que salen truños pero joder vaya truños que son casi perfectos, inconexos, incorrectos que pervierten a la humanidad y a su modo de pensar que esto no tiene que ver nada con los illuminatis o los oscuratis la historia de la humanidad es una historia de amor y amor real la historia de la humanidad es una historia de amor real la historia de la humanidad bueno pues me salían cinco vídeos pero como los estoy dejando un pelín más largo pues los animo a todos a que cantéis lo que sea cantar, cantar y bailar cantar y bailar que viva solo hay una buena gente, ahora nos vemos